El Eucalipto El Eucalipto Tres especies de hoja de eucalipto Estoy bueno para la garganta, sí Fórmula secreta, meses de reposo y manos dedicadas Si piensas en el futuro, ¿cuántos años le gustaría quedarse aquí? Toda mi vida ¿Toda su vida? Toda mi vida, para eso venimos al monasterio, para estar aquí toda nuestra vida Fíjense qué lugar, y ahí andamos nosotros, perdidos por dentro Ya hemos visto la licorería, a ver si encontramos el lugar donde hacen las pastas Para eso tendríamos que tropezarnos con algún hermano Y no es fácil, en Oseira, a pesar de lo grande que es, solo viven ahora mismo trece hermanos Este no... Este no tiene tinta de hermano Tú conoces bien esto, ¿no? Bueno, sí, yo bastante, ¿no? ¿Seguro? Sí, bueno, soy el guía Es que si no vamos a acabar, sabe Dios, nunca mejor dicho, ¿dónde? No, así que... David, es otra historia para contar Vida normal, como la nuestra, hasta hace tres meses Hasta que llegó aquí Llegaste, te enamoraste del sitio y te quedaste Sí, bueno, yo vine de peregrino, ¿no? Yo soy madrileño originalmente Y vivía en Madrid, ¿no? Y bueno, pues me quedé en paro y aprovechando la circunstancia, ¿no? Pues me fui a hacer camino de Santiago, ¿no? El anterior guía del monasterio se iba Él es diplomado en turismo Se imaginan lo que pasó Aquí se quedó ¿El cambio de vida de momento? Bueno Pues sí, bastante bien, ¿no? Muy tranquilo Tengo luego mis días libres, evidentemente, como todo trabajador Y pues me voy a esparcirme un poco Porque aquí en Oseira no hay demasiado que hacer Pero bien, muy tranquilo, ¿no? El trato con los mojes es muy cordial Le pregunto si no tiene miedo de noche Pero me dice que no Yo lo que sí tengo estas horas Es muy desarrollado el sentido del olfato Aquí huele, aquí huele ya Sí, bueno, aquí es ya donde hacen las pastas El licor crudo El frío que hace, ¿y cómo huele? Si puede, hermanos Vamos a pasar por aquí Buenos días Padre Nacho y el hermano Pascual Con la que está cayendo fuera Bueno, pero eso es así Ya, ya Pero han elegido buen sitio, ¿eh? Para pasar la mañana Claro, claro que sí Padre Nacho y hermano Pascual Las manos dulces Dedicadas también Estas les he puesto yo mucho cuidado Que se llaman mamá Juanas Un poco por la memoria de mi madre Mi madre fue muy buena cocinera Muy buena repostera Y muchas de las cosas que yo creo Tenemos una fórmula Tenemos un ADN Y en el ADN pues va Pensando mamá Juana ¿Cuántos años lleva usted con Seira? 23 23 O sea que mañana es como esta lluviosas Ya va unas cuantas Sí, unas cuantas Y algunas más Años con más lluvia Porque ahora llueve Este año Galicia está volviendo a ser lo que era ¿Y ganas de salir ahí fuera? Ay, pues ninguna Ya no No salimos cuando vamos al médico Cuando alguna cosa de ese tipo O alguna celebración Que vamos a otro monasterio y demás Pero pocas Pocas ganas No me quedo ganas Yo entre pasta y pasta Les hablo de la envidia que produce Vivir despacio Me miran Y me dicen ¿Despacio qué? Y me cuentan cómo es un día aquí De cuatro de la mañana Hasta que anochece de nuevo Sin parar Dedicados Disculpe por haber utilizado la palabra Vida despacio No No, yo te he entendido Como una vida con menos agobio Que el que tenéis fuera Supongo que querías decirme eso Sí Sí Bueno, el agobio Se lo creo uno a veces Nos vamos pensando Y pesando mucho Pensando por lo buenas que están las pastas Y pensando en lo bueno que ha sido conocerlos Y en que cada uno elija A qué o quién quiere dedicar su vida